Bueno, aquí está con nosotros el regidor Sergio Contreras del Partido Verde, quien es también el dirigente estatal de este partido en Guanajuato. Y hoy además una tercera cachucha que hará que se quite algunas de las otras, aspirante a la candidatura del mismo partido por la alcaldía de León. Sergio, ¿cómo estás, Arnoldo? ¿Te animaste finalmente? Pues bueno, era un tema que traté siempre de ser muy respetuoso de los tiempos electorales, por eso mi resistencia a manifestarlo, pero he sido un leonés comprometido con su ciudad, con su estado. Llevo apenas una corta trayectoria política en el sentido de estar del otro lado, pero he sido integrante del Colegio de Abogados, académico de la Universidad Americana, he estado formando parte de muchas asociaciones a lo largo de muchísimos años. Bueno, y ya fuiste candidato a la candidatura. Ya fui candidato en 2006. Quizás mucha gente no lo recuerde, pero sí. Hoy tengo un panorama completo. Hace 12 años. 12 años, fui candidato a la alcaldía de León por el Verde. ¿Cómo te fue aquella vez? Platícame. Llegamos al 3%, iba solo, con En Paz Descanse Vicente Guerrero, del PRI iba Alejandro Gómez Tamés, del PRD Primo Quirós, de Encuentro Social, una licenciada, no recuerdo su nombre, por Movimiento Ciudadano, en aclamentos Convergencia. ¿Ya existía Encuentro Social? No, todavía no. No, 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 se llamaba el Partido Alianza Social, era el Partido Social Demócrata, el PES o el PAS. EPSD. EPSD. Bueno, 3% obtuviste. 3% obtuvimos en 2006. ¿Hubo un regidor? No, llegamos nada más al 3% en aquel entonces. El Partido Verde tenía realmente 6 años. A ver, pero yo creo que lo importante de esa campaña fue que te permitió recorrer León. Me permitió conocer, a ver, yo tenía 29 años. No, tampoco nos eches eso en cara. No, 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 pero a lo que me refiero es, tenía 29 años y quiero comentar en esta parte, tenía 29 años, una visión diferente de las cosas. Era académico y abogado, no había formado parte nunca de nada que tenía que ver con la política. Entonces, mi visión me ayudó mucho a entender de primera mano como candidato desde una edad, en ese entonces lo que he llamado Millennial, una problemática que se presentaba y que me sirvió mucho para ir madurando. Y tenías una energía además para entrar y salir en todo. ¿Hiciste una campaña de tierra? De tierra completamente. Caminamos todos lados. Ahí conociste a León que no conocías. Conocí la cara de León que no conocía y que me sirvió cuando fui diputado y que ahora soy regidor para poderles decir a mis compañeros del ayuntamiento que creo que están perdidos en el rumbo de lo que realmente necesita esta ciudad. Y vamos, el conocer León, y no nada más en campaña, porque seguí trabajándolo desde la universidad, creé una asociación con varios amigos para poder lograr mejorar condiciones de muchas colonias. Desde mi despacho como abogado también creé en mi despacho el día o una media tarde de dar atención gratuita para poder seguir ayudando a la gente. Yo creo que el tema de ayuda es focalizada y que hoy cuando alguien tiene una oportunidad de ser un representante tiene que ser eso, representar a los demás y no representarse a sí mismo como no ha ocurrido. Bueno, entonces nadie puede decir que no tienes experiencia en ese terreno. Supiste que fue con un partido político incipiente que apenas se consolidaba ir a pelear contra el aparato panista. Es correcto. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué expectativa? ¿Por qué te animaste así a ir solo por localía? Mira, hay coyunturas importantes, vivimos en estos momentos, creo que uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestra ciudad, desarticulado, con falta de una coordinación tanto con el Estado como con la Federación, a pesar de que el Estado... Muchos ciudadanos sentimos eso, pero tú estás ahí adentro. Una percepción en la ausencia de tomas de decisiones correctas, en ocasiones falta de voluntad, porque pareciera que el gobierno está secuestrado y que muchas de las direcciones no están haciendo nada. Pero además, creo que hoy habemos una gran cantidad de leoneses, de todas las vertientes sociales, de todas las edades, que estamos queriendo participar. ¿Y qué pasa? Que ya históricamente los gobernantes de León han estado como con una ceguera de taller, creyendo que ellos tienen las soluciones de todo y no dando esta participación real. A ver, me dices algo que, bueno, muchos lo pensábamos cuando el PAN perdió el poder en 2012 con Bárbara Botello, pero después de que lo recuperaron en 2015, ¿siguieron sin entender ese mensaje de la ciudadanía? Siguieron sin entenderlo. Vamos viendo consejos donde son consejos ciudadanos, que tienen todo menos ciudadanos. Hay algunos que, bueno, tratan de hacer su trabajo, pero siguen cooptados por los intereses mayoritarios de preferentemente las líneas que Acción Nacional o el PAN tienen como suyas propias y que no dejan que esta ciudad crezca en muchos sentidos. Yo no puedo ver un León que no ha tenido el crecimiento social, que no tiene las percepciones ni los indicadores en materia de seguridad. Vemos decisiones que no comprendemos por qué se están haciendo, por qué se está generando un retroceso. La semana pasada vinieron unas personas de Querétaro y me decían, ¿qué les pasó? Ustedes estaban muy por encima de Querétaro, ciudad, y hoy Querétaro, pues ya les ganamos en muchas cosas. Me dice, para empezar, en su seguridad, que antes nosotros habíamos sido una peligrosa y hoy no queremos que se abran las fronteras con todo lo que es Guanajuato y León. Entonces, vamos, yo creo que esto me anima, pero también que durante estos dos años, tres meses de regidor, seguimos caminando como cuando fui diputado, seguimos arcando a todos y cada uno de las necesidades sociales. Esas cosas, pues uno no las presume ni las dice a través de sus redes, pero las he hecho todas las semanas. Hemos estado caminando, León, hemos estado palpando qué se puede hacer y cómo encontrar soluciones. No para unos cuantos, para todos. Vimos una atención de desarrollo social terrible. No es posible que la actual directora de desarrollo social diga, ahora sí vamos a, y sea su discurso constante después de dos años, dos meses de gobierno. Claro, hubo un director que trabajó electoralmente. En el tema de pobreza sigue incrementando. En el tema de seguridad ni hablemos porque ahí están los resultados, ahí está lo que sentimos, este miedo que tenemos todas las y los leoneses y que la única forma de poder lograrlo es con una verdadera participación de todas y todos, con que el gobierno sea eso, un gobierno que coadyuve y participe para encontrar las soluciones en todos lados, consejos donde haya representación real de los ciudadanos. Me parece significativo que, bueno, el verde defina esta situación, ir solos y ir contigo como candidato. No se ha definido el PRI, no se ha definido el PAN que gobierna, donde todavía no se sabe si va por la reelección Héctor López Antillana o llega un candidato que está retando directamente la estructura como Ricardo Sheffield o se busca un plan B como Alejandro Gutiérrez o como Héctor Jaime Ramírez Barba. Bueno, se la andaban ofreciendo hasta a Fernando Torres Graciano, según trascendió. ¿Qué tiene que ser el verde para que dé la pelea competitivamente? ¿Para que se suba a los, no sé, arriba del 15, el 20% de votación en las encuestas y pueda ser un alternante real? Digo, no tengo duda de que va a ser un espléndido papel en el debate, conoces la administración, eres muy articulado para plantear tus cosas, pero que eso se traduzca también en opciones de triunfo, de ser protagonista en la contienda que se viene, Sergio. Mira, yo no quiero ser protagonista en la contienda, quiero ganar la contienda. Quiero ser en compañía de todas y todos, con la confianza ciudadana, ser el próximo presidente de esta ciudad para trabajar con todas y todos de la mano y que no sea un simple discurso. Lo he demostrado a lo largo de mis cinco años como diputado y como regidor. Yo estoy trabajando para abrir la puerta a cualquier propuesta que sea viable para nuestra ciudad y trabajándolo de la mano. Creo que quien sea el candidato de uno u otro partido voy a luchar y a presentar propuestas hacia los ciudadanos. Al que tengo que convencer es al ciudadano, al abstencionismo, a la apatía, a la incredulidad, a la falta de confianza. Eso es lo que va a hacer Sergio Contreras una vez que sea candidato del Verde. ¿Registro electoral de ustedes en León? ¿Solos o acompañados? No, sin lugar a dudas yo creo que en estos momentos el Verde no era posible generar la coalición con ningún partido. Por muchas razones. La primera, por la identidad. Segundo, porque así no lo ha pedido la gente. Este no es un tema de Sergio Contreras, un tema de la dirigencia estatal. Cada que caminábamos en una reunión que teníamos con vecinos nos decían vayan solos, vayan solos y ese tema se me fue metiendo mucho en la cabeza y al llegar a la dirigencia estatal y Betty a la dirigencia nacional en este debate tan importante que tuvimos, creo que fue lo que fuimos manifestando a los órganos directivos del partido. Teníamos que cumplir a un propósito unos principios, pero sobre todo no nada más a una militancia, sino a los ciudadanos que dicen y quieren ver a un partido verde que se puede contender bajo su proyecto, bajo sus siglas, bajo sus candidatas y candidatos. Yo soy verde, pero antes que nada soy ciudadano y soy leonés. Y yo lo que quiero es un buen gobierno para León y en la plataforma del Partido Verde generaremos las propuestas en su momento para que convenzamos a todas y a todos de que este sería un gobierno distinto. Y no distinto porque viene otro color. No, eso ya hemos visto que no funciona. Sino que vienen personas que estamos convencidas de que podemos trabajar en conjunto sociedad y gobierno. Eso lo dijo Héctor López. Todas sus iniciativas ni siquiera la han revisado con los de la oposición. Ni hay que esperar con la participación de los ciudadanos. Eso ha sido una queja constante. Y yo creo que en este momento lo que tenemos que buscar es precisamente para poder legitimar un gobierno lo que se requiere es trabajar de la mano con la ciudadanía en todos los temas, complicados o no complicados, decisiones políticas o no políticas. Necesitamos las decisiones correctas para caminar un buen león. ¿Qué dice la gente con respecto al tema de la seguridad? O sea, bueno, es obvio que hay un reclamo por la seguridad, pero están dispuestos a participar también. Tú notas que la gente... Sí. Bueno, yo lo veo. Lo veo en la colonia donde vivo. Lo veo aquí en la Martinica, donde tenemos las oficinas de Zona Franca. Los grupos de WhatsApp están muy activos. La gente se comunica. Todos tenemos nuestros grupos de vecinos. He estado yo generando... ¿Sientes que el municipio no está a la altura de esa inquietud ciudadana para contribuir? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Policía, por ejemplo? Y debo de reconocer que tenemos una buena policía que se quedó lamentablemente detenida por falta de estrategias. Y suficiente número, ¿no? Eso está claro. Creo que Eliseo Martínez hizo una reflexión muy interesante. Ahora. Hace poco como miembro del observatorio. Dice que cuando él fue presidente municipal hace más de 20 años había 1.300 policías y hoy hay 1.600. Pero cuando el crecimiento de la población fue más del doble. Entonces, ¿por qué no obedecía a ese crecimiento en cuanto a la corporación? Y nos vamos a Zapopan, Jalisco. En el sentido en donde tú ves que en ese municipio, que es poquito más grande que nosotros, tiene casi el doble de policías que tenemos nosotros. ¿Y quién es la responsabilidad? Creo que la responsabilidad de los gobiernos. De los gobiernos, de las administraciones que han pasado. La burocracia ha crecido. Pero no. Esa parte no. A ver, es que al hablar de que crece la burocracia, yo creo que es normal, ¿no? Crecen las familias, crece la sociedad. Bueno, pero. Pero hay que crecerla donde debe de crecer. Sí, la dirección de innovación que creó este gobierno. Yo no veo. Que luego tuvo que correr al titular porque no dio lancha. Algo que yo decía, ¿cómo es posible que Agenda y Eventos tenga más personal que cualquier otra dirección? A ver, yo lo he dicho muy claro. Si yo soy presidente de esta ciudad, no más eventos de cortes de listón. No más primeras piedras. No más cuestiones que no obedecen a nada ni sirven para nada. Y gastas dinero horrible de todas y todos nosotros los impuestos. Y le quita tiempo al alcalde. Claro, aparte, quién sabe si le quita o para el alcalde es muy cómodo estar en la foto, en el corte de listón en vez de estar trabajando y estar en las colonias y estar resolviendo la problemática y estar realmente con la gente. Yo he venido diciendo dos propuestas que voy a hacer y voy a cumplir. No más cortes de listón, no más primeras piedras, no más arranques de programas. Tenemos que generar muy buenas campañas de difusión, campañas de difusión equitativas, generar que la gente sepa cómo acceder a los programas sociales, que la gente sepa dónde obtener una beca, dónde obtener un apoyo de transporte, el tema de cómo ir articulando verdaderamente a los comités, en no únicamente instrumentos electorales y que los comités todos reciban los apoyos. Yo creo que ninguno de los dos partidos, ni PRI ni PAN, han tenido una decisión asertiva en el tema de la construcción social. Rápidamente, ¿qué harías tú con el tema de la seguridad? Sé que no es momento todavía de las propuestas, pero a grandes reglas... Lo van a descalificar, aunque ya dije una. O sea, ¿tiene remedio, tiene solución? Sí, claro que tiene solución, claro que tiene solución y tiene que ver también en una muy buena coordinación. Yo la verdad es que he cuestionado mucho las reuniones con el gobierno del Estado y el gobierno federal entre las áreas correspondientes para ir viendo cómo se va caminando. Ha habido una total negativa a tener estas reuniones. Yo pedí que se creara la Comisión de Seguridad. Puse el proyecto Ruta Segura como una alternativa de participación ciudadana y conjunción. Porque el tema de la seguridad no solo es el gobierno. Es un tema que tenemos que trabajar sociedad y gobierno, por supuesto, con la tutela de un presidente que tenga mano firme y decisiones concretas. Bueno, la obra pública. Es verdaderamente con ánimo electoral lo que estamos viendo. Bueno, en León 400 obras, bomba y platillo. Hoy vemos que el 38% se han inaugurado y el resto no después de un año. Unas están en medio de una serie de cuestionamientos, como es el tema de las luminarias. O sea, ¿se hace la obra pública que León requiere? ¿Hay un diagnóstico que diga esto es lo que de veras va a impactar para que la ciudad tenga viabilidad? O sea, ¿se hacen las que se le ocurren al presidente municipal? O lo que conviene mediáticamente para efecto de su percepción electoralmente. Yo lo que te puedo decir en este tema, Arnoldo... Creemos que más de la mitad son del Estado, con recursos del Estado. Y por supuesto que ahí hay un tema que ojalá el próximo Congreso del Estado tome las riendas para generar un presupuesto que no sea contentillo del gobernador, sino de las necesidades. En el Estado también como en la Federación, lo que se está denunciando ahora en Chihuahua. Fíjate que no, más que partidas secretas, es gobierno del Estado el que hace el presupuesto y él decide a dónde va la obra educativa, la obra social, y casi siempre obedece a cuestiones de colores y electorales. Si tenemos un Congreso plural donde hay representantes de distritos, tendría que hacer cada distrito con la coordinación con los alcaldes que tiene, independientemente del color, para planear. Claro. Yo hice una propuesta con tu diputado en ese sentido. Obviamente, pues vamos, el pan gobierno y la abrancada del pan en ese momento del Congreso no la aceptó. Pero creo que hoy tenemos que ser ciudadanos que estamos abocados a la política, no políticos que queremos hacer de ella un fin. Creo que hoy tenemos que estar más comprometidos con el bienestar de todos. Tenemos que ser conscientes de que el recurso es un recurso que no nos pertenece. Ese dinero es de los impuestos que hay quienes los pagan más fáciles que otros, pero creo que a todos les cuesta generar un peso para abonar al presupuesto municipal, estatal y federal. No es un dinero que salió de ahí. Viene del esfuerzo de hombres y mujeres de México, de Guanajuato, y de cada uno de los 46 municipios, porque el recurso que es de León no nada más es de los leoneses. Se aporta de una bolsa de todo el país y de todo el Estado, y que se empieza a generar para ver obra. Y a veces, mira, caminamos en muchos lados y nos dicen, oigan, es que ¿por qué aquí llevamos 20 años pidiendo una calle? Pero ya volvieron a pavimentar tres veces la calle de aquí enfrente. Y la última, bueno, las del Torres Landa, que terminaron tapando hasta las alcantarillas en la repavimentación. Igual en Mariano Escobedo. Y lo que hicieron en Mariano Escobedo. La pregunta es, pues, ¿qué fácil cuando no es tu dinero? Bueno, se ha hablado mucho últimamente, está ahí vigente en el escenario público, la cuestión del estadio del clubio. Claro, es que el gobierno estatal o municipal, incluso el federal, se mete a esos temas, termina haciendo un caos, un desastre. Y hay que recordar tan solo que en el origen de esta pérdida jurídica del bien inmueble que es el estadio, está la intervención de un gobierno estatal y municipal para crear un fideicomiso para una serie de cosas. Que a la vuelta de los años vemos que se hizo todo con las patas, literalmente, ¿no? Y que eso permitió que se aprovecharan dos empresarios del tema en una cuestión que les permitió el marco jurídico que tenemos. ¿Va a ser de nueva cuenta una intervención del Estado la que defina que si se compra un terreno, que le va a implicar al municipio también participar con una parte? ¿Crees que sea una prioridad en León ese tema? A ver, yo dividiría este tema en tres. Primero, se perdió el estadio, sí, efectivamente, y hay que determinar de quién es responsabilidad. El gobernador creo que ha dicho este tema del ayuntamiento, que lo ve el ayuntamiento. Bueno, yo propondré entrarle a revisar quién o quiénes son los responsables. ¿Hay actores ahí que eran vigentes y lo siguen siendo como Jesús López Gómez? Hay actores como el actual secretario de ayuntamiento, el actual contralor carnal, hay representación de diferentes regidores de acción nacional bajo diferentes administraciones. El actual candidato o precandidato del PAN, Diego Sinue, también fue refugiador y aprobó la extinción. Hay dos momentos. La creación del fideicomiso, que es responsabilidad de una administración, y la extinción de otro, que es responsabilidad de otra. Y hay que revisar para hacer un deslinde y una atribución o imputación de responsabilidades. Ese es el primer tema. El segundo tema que yo te diría es... Porque no es cualquier cosa lo que se perdió. Por supuesto que no, son cientos de millones de pesos. Yo lo que les diría a todos los que nos ven, Arnoldo, a ver, por supuesto que el equipo león para nosotros es muy importante. Claro, es parte de la identidad de los leoneses. Pero no eso debe ser justificación. Para que se destinen millones y millones de pesos a la construcción de un estadio que sea propiedad de un gobierno y que aporte gobierno del estado, gobierno municipal e iniciativa privada. Este es un tema que debe ser de la iniciativa privada y que los gobiernos, lo único que debemos ser son facilitadores para poder, para llegar a concretar esa acción. Pero no ser quienes demos al terreno o compremos al terreno y quienes hagamos la construcción. No es una vena populista ahí también. Vamos, es un tema electoral. No, por eso yo les digo a todos, claro que a nosotros nos está importando su equipo, pero eso es un tema de particulares. Y hay otra cosa. Bueno, si tuviéramos hoy un terreno, ya a propiedad del municipio, pues podríamos ver que se arrendara el terreno y le damos un arrendamiento del terreno para que ahí se haga la obra. Podemos ser facilitados en muchas cosas, pero hoy no podemos. A ver, el gobernador, ¿qué hizo con el cuartel militar? Obligó a todos los ayuntamientos a que pagáramos una cantidad para ese cuartel. Y ahora sí, el estadio lo va a desembolsar. Entonces quiere decir que para el gobernador es más importante el estadio que el cuartel militar de la seguridad, ahora entiendo por qué viene Damián Cepeda, a deslindar a gobierno del estado, responsabilidad al gobierno federal en el estado de Guanajuato. Y cuando la responsabilidad de un estado, su seguridad es del gobernador. Y de un municipio es el gobernador y el alcalde. Y por supuesto, habrá que llamar a gobierno federal sin minimizar que tiene, por supuesto, también cierta responsabilidad para que veamos cuál es la actuación conjunta que se está teniendo. Pero aquí no podemos decir, yo no soy responsable, todo lo eres tú, porque eso es un mal gobernante. Y hoy creo que todos tenemos que asumir la parte de responsabilidad que tenemos en la toma de decisiones. Y el tema de seguridad yo creo que es un mal mensaje que el gobernador quiera poner un estadio, quiera gastar dinero en un estadio, cuando hoy se requiere, para el tema de salud, para el tema de educación, para el tema de infraestructura, y para el tema de seguridad, muchísimo dinero. Mucho dinero. ¿Cuándo te separas del cargo? ¿Cuándo asumes plenamente ya esta nueva tarea de ser candidato, aspirante a la candidatura? ¿Cómo están tus tiempos? Y también la dirigencia del Partido Verde, ¿qué va a pasar? Pues, mira, fue algo que fui a platicar a México con mi dirigencia nacional. Creo que todo proyecto requiere de ir haciendo revisiones, como tú mencionas, en los tiempos. Estoy esperando a que salga la convocatoria por parte de la dirigencia nacional. Posiblemente sale a principios de febrero y lo que llevaría a que los tiempos son aproximadamente un mes para todas las fechas. Y yo creo que estaría separándome temporalmente de mi responsabilidad como regidor para principios de marzo, para estar preparando para la contienda, para generar la plataforma del proyecto 2018-2021 a la presidencia municipal de León. Y la campaña arranca el 30 de abril, 29 de abril, 30 de abril, la campaña de la alcaldía. Unas semanas antes también me estaría separando provisionalmente de la dirigencia para pensar que una vez ganando ya quién se hará cargo del partido, una vez que la confianza de todas y todos esté en la persona y en el proyecto de Sergio Contreras con un gran equipo de mujeres y hombres que queremos darle un golpe de timón a León y trabajar por todas y todos. ¿Habría tiempo de que todavía se hiciera una coalición? ¿De que te hagan espaldar el PRI? ¿O otro partido? Mira, yo le digo a todas las PRIistas y panistas... Sé que no quieres, pero ¿tiempo hay o no hay? No, pero yo lo que les digo a todas las PRIistas, PRIistas, panistas, perredistas, movimientos ciudadancistas, morena, que los invito a formar parte de un proyecto, de un proyecto en el cual estamos construyendo a favor de León, un proyecto en el cual hay lugar no independiente, o sea, no es si eres de un color o de otro. Este es un proyecto para leonesas y leoneses que queremos trabajar por nuestra ciudad, que queremos quitar este secuestro del que se ha tenido en nuestra ciudad por muchísimos años y que son bienvenidos todas y todos a construir y a formar parte de una participación activa por León. Digo, no podemos olvidarnos de que el PRI con Bernal León, en la pasada administración con Bárbara Botellos, ¿te afecta, te perjudica? Yo creo que no, yo creo que inclusive en esa administración hubo unanimidad de votos, en muchos temas se votó a favor tanto panistas como priistas, como verdes, en un gobierno del PRI, porque realmente era un gobierno del PRI, es como hoy, Sergio Contreras como verde le ha dado votos a un gobierno del PAN a favor en muchos temas, di vuelta atrás al tema de la basura, del cual el Partido Verde no estuvo a favor de toda esta acción que se realizó y que hoy respaldé un nuevo proyecto, el cual estoy vigilante porque ya hay muchas quejas de que no se está recogiendo la basura, quejas de los olores del relleno sanitario y se va a sancionar a quien se tenga que, porque a veces creo que en este gobierno ha pasado que ha habido mucha inclinación hacia determinados temas y cuando se trata de resolver problemas torales, pues no le entran. Entonces, yo lo que propongo es ser un presidente municipal, tiempo completo, con un ayuntamiento tiempo completo, con directores de tiempo completo, pero sobre todo profesionales y abrir la presidencia municipal al trabajo de la ciudadanía. ¿Deberíamos en campaña? ¿Te tendremos aquí, no? Seguramente, claro que sí. A lo mejor en algún debate también con algunos otros aspirantes. Yo, feliz de la vida, creo que, aunque el síndico Luis Ernesto ya la diga que yo nada más vengo a buscar debate, el debate de las ideas es lo que nos enriquece y fortalece como sociedad. Ninguna de mis iniciativas han querido ni siquiera revisarla, pero yo estoy abierto al debate. Pero, ¿sabes qué? Más que con los políticos, al debate con la ciudadanía, para llegar a las soluciones conjuntas, todos por León. Esto es por León. ¿Crees que te enfrentarás a Héctor López Santillana en la contienda? Pues la verdad es que al que tenga que enfrentarme lo haré y lo haré con lo que siempre me ha caracterizado, respetando las leyes, respetando la legalidad de nuestro Estado, el Estado de Derecho, siendo siempre un contrincante a la altura de las necesidades y respetando a la sociedad leonesa. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Buen provecho a todas y a todos. Sergio, ya se define ya y en pocos días más irá por la candidatura a la presidencia municipal. En esta ocasión, el Partido Verde solo de nueva cuenta. Lo ha hecho en el pasado. Según me dicen, les va mejor cuando van solos que acompañados. No diré que bien o mal acompañados, acompañados a secas. Y esta vez van solos en los 47. Vamos solos en todo. Presentamos candidato a gobernador. Ya prácticamente faltan pocos días para el registro de Felipe Arturo Camarena como nuestro candidato a gobernador. Y en todo vamos solos. A través tú y yo extendemos una invitación a Camarena a venir aquí a platicar. Claro, por supuesto. Claro, con todo gusto. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Sergio Contreras. Vamos a una pausa en un momento. Estamos acá. Gracias.